La paz es una forma de vivir la vida tranquilos, sin guerra, pues así, tranquilos, bien, vivir en paz. Yo creo que la paz debería ser la mayor prioridad en el país, porque estamos viviendo ahorita en guerra contra las FARC y todos los grupos armados. Yo creo que la paz ya es muy necesaria aquí. La tecnología nos sirve para comunicarnos, saber de lo que pasa en el mundo, poder informarnos. Hacer campañas con los menores y con algunas comunidades, bueno, con las comunidades, promoviendo la paz. No hagan el mal, que ayuden a sus amigos, que pues vivamos tranquilos, que es mejor la paz que la guerra. Yo estoy utilizando un programa llamado Tinkercat, en el cual yo estoy utilizando cuadros o algunas figuras geométricas para su realización. Bueno, la cosa que iba a hacer era una palomita debajo diciendo la paz. No, 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 no.